Aprendo en Casa Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Desde hoy comenzamos unos meses de nuevos descubrimientos y mucho aprendizaje. ¿Cómo la han pasado en este descanso? ¡Lo espero que es súper! Soy Paola Moreno y este programa está dirigido para niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele porque aprender juntos siempre es más divertido. Hoy regresamos de nuestro descanso y espero que haya sido un tiempo donde se hayan relajado, divertido y compartido mucho con sus familias. ¿Qué actividades han realizado en estos días? ¿Disfrutaron su tiempo? Unos amigos me han enviado videos sobre cómo le han pasado en estas vacaciones y qué actividades han realizado durante estos días. ¿Quieren conocerlos? ¡Vamos a verlos! Hola, amigos y amigas de Aprendo en Casa. Yo soy Valeria y les contaré qué actividades he realizado durante estas vacaciones. A mí me gusta mucho dibujar animes y he dedicado con muchas horas a perfeccionar mis dibujos. Además, he compartido tiempo con mi mamá. Con su ayuda he estado aprendiendo a preparar los ricos crepes de plátano que tanto me gustan. Muy pronto los poder hacer sola. También me gusta mucho bailar. Por eso comencé a tomar clases de marinera. Hace tiempo quería tomar esas clases y me hace muy feliz por fin poder hacer esas clases. Muchas gracias por escucharme. ¡Hasta pronto! Hola, chicos y chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Jonathan y les voy a contar qué he hecho en vacaciones. Aquí vamos. A mí me gusta mucho pintar y dibujar mientras que estoy en casa. Así que he aprovechado estos días libres para pintar muchísimo y dibujar. También he compartido mi tiempo con mi familia y jugando Monopolio. Y con mi hermana nos pasamos momentos divirtiéndonos y colombiándonos en mi patio espacial. Escobriendo y jugando a Los Encantados. ¿Saben qué es Los Encantados? Es un juego muy divertido. Espero que ustedes también se hayan divertido. Nos vemos. ¡Chao! Les cuento que durante esta semana estuve haciendo ballet desde mi casa. Mi profesora de ballet, mediante una videollamada, me decía que antes de comenzar tenía que dibujar una esfera alrededor mío. Con los brazos extendidos hacia el frente, hacia arriba, hacia los costados y hacia atrás. Extendiendo mucho mis manos. De esta manera podía realizar mis movimientos de manera libre, utilizando así mi espacio personal. Entonces me pregunté, ¿qué es el espacio personal? Bueno, durante estas dos semanas vamos a responder esta pregunta, averiguando qué significa y por qué es importante mantenerlo para sentirnos seguros y protegidos. Para bailar ballet, por ejemplo, mi profesora me comentó que la burbuja imaginaria que creo con mis brazos me sirve para generar un espacio donde puedo realizar libremente mis movimientos de danza. A veces el espacio personal puede estar relacionado con el espacio físico, es decir, esa burbuja imaginaria en la que puedo bailar libremente. Pero también puedo estar relacionado con el tiempo, es decir, aquellos momentos que yo utilizo para disfrutar, sentirme bien y ser yo misma. Cuando estoy en casa y estoy sola, a mí me gusta bailar y cantar y además divertirme como yo quiera. ¿Qué actividades les gusta a ustedes? ¿En qué espacio las realizamos? Bueno, Les cuento que tengo un amigo llamado Pablo, que también está descubriendo junto con nosotros su espacio personal y la importancia de establecerlo. ¿Quieren conocer a Pablo? Vamos a ver su historia. Pablo se despierta sobre su cama y observa su habitación. A su lado encuentra algo muy peculiar. Es una nota. ¿Quién la habrá dejado ahí? ¿Mamá? ¿La abuela? ¿El hada de las notas? En la nota, Pablo lee. Hola, Pablo. Hoy quiero que te des cuenta de algo muy importante que tienes. Es un tesoro y se llama el espacio personal. Es un tesoro muy, muy, muy valioso. ¿Quieres saber dónde encontrar este tesoro? Vamos a iniciar su búsqueda. La primera pista es Es un lugar donde te sientes feliz y cómodo. ¡Guau! Pablo está súper emocionado. Va a ser una búsqueda increíble. Pablo está muy preparado para iniciar esta búsqueda. Para ello, debe pensar en la primera pista. En la nota decía que el espacio personal es un lugar donde él se siente feliz y cómodo. ¿Qué lugar sería ese? ¡Claro! Pablo siempre se siente súper cómodo cuando está con su mamá y su abuela. ¡Ahí debe estar el tesoro! Para llegar a este lugar, Pablo tomará el bus interespacial. En este bus, Pablo podrá ir a todos los espacios, esferas y burbujas que hay. Con él, podrá encontrar su tesoro. Es decir, aquel lugar donde se encuentra el espacio personal. Hola, señor. Estoy yendo a un espacio donde puedo sentirme tranquilo y feliz. Creo que este espacio es el que comparto con mi mamá y mi abuela. ¿Me puedes llevar a ese lugar? Oh, claro. Creo que te refieres al espacio privado. Déjame llevarte ahí. ¡Mmm! ¿No es el espacio personal? No. Ese es el espacio privado. ¿Y cuál es la diferencia entre el espacio privado y el espacio personal? Déjame llevarte al espacio privado para que tú mismo puedas ver la diferencia. Bueno, está bien. Al desglosar el ticket, Pablo lo lee. Hola, este es un pasaje al espacio privado. Espero tengas un viaje increíble. Cuando Pablo llega, se baja del bus y observa una ciudad llena de juegos de mesa, sofás, galletas hechas al horno y sus postres favoritos. Todo esto le recuerda a su mamá y a su abuela. De pronto, Pablo alza la mirada y observa un cartel gigante que dice Espacio privado. A su derecha, Pablo encuentra un centro de información. ¡Hola! Quisiera información sobre este lugar. Claro, con gusto. En este folleto podrás encontrar información sobre este lugar. ¡Hola! Estás en el espacio privado o familiar. Esta es una burbuja, esfera o espacio donde están tus familiares. Aquí puedes compartir momentos muy íntimos y de apoyo. Puedes confiar en ellos y compartir tus actividades favoritas. ¡Muchas gracias por visitarnos! Hola, Pablo. ¿Qué sucede? ¡Hola, mamá! ¡Hola, abuelita! Estoy buscando un tesoro. ¿Me ayudan a encontrarlo? Es un lugar donde me siento tranquilo y feliz. Por eso vine a este espacio. Ya que yo me siento tranquilo y feliz cuando comparto con ustedes. Bueno, el espacio personal es diferente del espacio privado o familiar. Aquí, en el espacio privado o familiar, hacemos cosas juntos. Disfrutamos de nuestra compañía, nos apoyamos, nos contamos historias cuando nos sentimos tristes y reímos juntos. En cambio, en el espacio personal, te sientes feliz y tranquilo contigo mismo. ¿Cómo? Toma, Pablo. Te voy a dar otra pista. La abuelita de Pablo le dio una segunda pista. Pablo toma la nota y la lee. En el espacio personal pueden realizar tus actividades favoritas. ¡Genial! ¡Gracias! Creo que ya sé a dónde ir. Una vez más, Pablo toma el bus para ir hacia otro espacio. Pablo, ¿a dónde irás esta vez? Voy hacia donde están mis amigos. Con ellos siempre realizo actividades que me gustan mucho. ¿Me puede llevar hacia allá? ¿Quieres que te lleve hacia el espacio amistoso? ¡Así es! Bueno, es un espacio más grande que el espacio privado o familiar. Ten cuidado y no te pierdas. El chofer del bus le da un ticket a Pablo y Pablo lo toma. ¡Hola! Este es un pasaje al espacio amistoso. Espero que tengas un viaje increíble. Cuando Pablo baja del bus, comienza a observar el espacio. Es una ciudad donde hay niños jugando fútbol, niños riendo entre ellos y niños montando patines. En este espacio hay un cartel que dice Espacio amistoso. Cuando Pablo voltea, encuentra que también hay una zona de información y se acerca a ella. ¡Hola! Quisiera más información sobre este espacio. ¿Este es el espacio personal? No, este es el espacio amistoso. Toma, en este folleto encontrarás la información. Usted está en el espacio amistoso. Aquí se encuentran sus amigos y compañeros del colegio. En el espacio amistoso, usted puede compartir momentos muy divertidos, actividades que les gusta, realizar juntos, secretos y grandes aventuras. ¡Bienvenido! Pablo guarda el folleto y de pronto escucha las voces de sus mejores amigos. Pablo, ¡Hola! Vamos a patinar. ¡Hola, chicos! ¡Ahorita no puedo! Estoy buscando un tesoro. ¿Qué tesoro estás buscando? Estoy buscando un tesoro que se llama Espacio Personal. Espacio Personal, pero este es el espacio amistoso. ¿Saben dónde está el espacio personal? Creo que tiene que seguir buscándolo. En el espacio amistoso nos encontramos con nuestros amigos y compartimos grandes momentos juntos. Creo que en el espacio personal reconocemos nuestras características y cualidades. ¡Claro! Ya sé a dónde puedo ir. A Pablo se le ha ocurrido otra idea y corre hacia el bus para ir a otro lado. Pablo está en el bus de nuevo. El chofer lo observa. ¿A dónde irás esta vez? Voy a ir a donde está toda la gente para reconocer sus características y cualidades. Pero ese es un espacio muy amplio. ¿Estás seguro que quieres ir allá? ¡Sí! Bueno, toma tu ticket. Pablo camina hacia su asiento del bus, desglosa su ticket y lo lee. ¡Hola! Este es un pasaje al espacio total o espacio público. ¡Espero tengas un viaje increíble! Pablo se baja del bus y observa la ciudad. Es muy amplia y hay mucha gente caminando alrededor. Pablo observa a todo el mundo. Pablo alza la cabeza y observa un cartel que dice espacio total o público. Pablo voltea hacia su derecha y observa una caseta de información. Va hacia allá para preguntar ¿dónde está? ¡Hola! Quisiera información sobre este lugar. Claro, aquí tengo un folleto donde puedes encontrar la información sobre el espacio público o total. Usted está en el espacio público o total. Aquí están todas las personas de la ciudad. En este lugar, Pablo se debe mantener un respeto y cuidado hacia cada persona y no invadir sus espacios personales. Gracias por su visita. Pablo está sorprendido. Este no es el espacio personal, pero en el folleto mencionan que aquí, en el espacio total, debemos tener cuidado con el espacio personal de todas y todos. ¿Dónde se encuentra entonces el espacio personal? al observar su rostro de preocupación, la guía turística le ofrece su ayuda a Pablo. ¿Quieres que te ayude? ¿Qué estás buscando? En este folleto dice que estamos en el espacio público total. Así es. Pero también dice que debemos tener cuidado con el espacio personal de todas y de todos. ¿Dónde está el espacio personal? Estoy buscando ese tesoro y no lo encuentro por ningún lugar. Ven conmigo Pablo, yo te voy a enseñar dónde está el espacio personal. Pablo la sigue emocionada. Pablo y la guía observan a las personas en la calle. Hay mucha gente. Ellos observan a alguien tomando café, otra persona leyendo un libro y a otra escuchando música. De pronto notan que cada persona tiene un círculo alrededor. ¿Observas a estas personas Pablo? Sí. Todas están haciendo sus actividades aunque están en este espacio total. Cada una de estas personas realiza una actividad que le gusta y la disfruta. Además, están solos con sus pensamientos, emociones y sentimientos. Sí, pero están cuidados de personas. Así es, pero ¿ves esos círculos que las rodean? Sí. Dentro de este círculo se encuentra su espacio personal y todas y todos lo tenemos. Es propio de cada uno de nosotros. Todos tenemos un espacio personal donde podemos realizar nuestras actividades favoritas, sentir nuestras emociones, estar en contacto con nuestros pensamientos e ideas. Además, aquí valoramos nuestras cualidades y apreciamos nuestras características. ¿Quieres decir que todo este tiempo el espacio personal estuvo conmigo? Sí, todas y todos tenemos ese tesoro y debemos valorarlo porque de esa manera nos valoramos a nosotros mismos. En cada espacio nos relacionamos con personas diferentes, pero el espacio personal es solo nuestro. Lo protegemos, lo cuidamos y lo valoramos mucho porque nos identifica y nos demuestra quiénes somos. ¡Guau! ¡Increíble! ¡No sabía que el espacio personal estaba conmigo todo este viaje! Así es, Pablo, el espacio personal siempre está con nosotros. Pablo se queda pensando sobre la importancia de su espacio personal y cómo este es un gran tesoro para él. De pronto se le ocurre una idea para siempre recordarlo. Pablo está en su cuarto con una hoja de papel en la mano. De pronto pega esta hoja en la pared de su cuarto. En la hoja que pegó Pablo en la pared se encuentra un dibujo de Pablo con el título de Espacio Personal. Al lado de su dibujo están dibujadas sus actividades favoritas como la pintura, la lectura y el televisor que señala su gusto por ver caricaturas. Ahora que Pablo sabe cuál es el espacio personal, lo tendrá muy en cuenta para respetarlo, protegerlo y cuidarlo. ¡Genial! Ahora Pablo no tendrá que buscar en otro lado su espacio personal. ¡Guau! ¿Qué tal la aventura? ¿Qué hemos descubierto junto a Pablo? ¿Recuerdan cuáles eran las esferas? Pablo recorrió la esfera del espacio privado o familiar. Ahí estaban sus familiares con los que podía compartir momentos íntimos y de apoyo. Luego Pablo entró a una esfera un poco más amplia donde se encontraban sus amigos y compañeros del colegio. Aquí Pablo podía compartir momentos muy divertidos, secretos y grandes aventuras. Por último, Pablo entró a una esfera enorme. Esta esfera es la esfera pública o también el espacio de todas y todos. Aquí estaban todas las personas de la ciudad y Pablo se encontraba en medio de toda la gente. ¿Recuerdan? En este lugar Pablo debía mantener un respeto y cuidado hacia cada persona y no invadir sus espacios personales. fue aquí cuando Pablo se dio cuenta de algo muy importante y valioso que tiene cada persona. La esfera privada o el espacio personal. ¿Qué es el espacio personal? Es el espacio que nos rodea de manera más próxima o cercana a cada uno de nosotros. Este espacio es sumamente importante en nuestras vidas como un pequeño tesoro. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro espacio? Podríamos, por ejemplo, hacer el ejercicio que hago en el ballet, alzar los brazos extenderlos muy bien e identificar un círculo que nos rodea. Este espacio imaginario nos ayuda a reconocer nuestro espacio personal. Puede suceder que en algunas ocasiones alguien quiere acercarse a nuestro espacio personal. Por ejemplo, algunas personas en las que confiamos muchísimo como nuestra mamá para brindarnos su afecto y demostrarnos cuánto nos quiere. Sin embargo, debemos establecer un límite en este espacio. Si tenemos algo tan preciado como un tesoro, no queremos que todo el mundo lo invada, ¿verdad? Muy bien, ¿qué opinan ahora sobre el espacio personal? ¿Ya identificaron el suyo? ¿Qué podemos hacer para identificar nuestro espacio personal? Los dejo pensando unos minutitos en esta pregunta y volvemos para compartir nuestras respuestas después de la pausa. Ya regresamos, no se muevan. ¡Hola, hola! Soy Paola Moreno. Hoy haremos un ejercicio súper simple. Me he tomado mi tiempo para formularlo, así que anda agarrando lápiz y papel que ahí va. ¿Listos? Va. Si a los 20 segundos que usamos para lavarnos las manos con agua y jabón le sumamos las 24 horas que permanecemos en nuestras casas y todo esto lo multiplicamos por la cantidad de personas que siguen estas recomendaciones, ¿qué mensaje nos da como resultado? La respuesta es muy simple, ¿lo decimos todos juntos? ¡Quédate en casa! Con esta ecuación de todas maneras matamos el virus. Además, estando en casa puedes seguir aprendiendo con Aprendo en Casa. Hasta la próxima. Chau, chau. Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. El día de hoy estamos aprendiendo sobre el espacio personal y hemos visto cómo alrededor nuestro cada persona tiene su espacio personal. Cada uno de nosotros tiene su espacio personal que nos hace sentir cómodos. es el lugar donde podemos ser nosotros mismos y que amamos y protegemos. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos hace unos minutos? ¿Qué podemos hacer para identificar nuestro espacio personal? Bueno, ¿alguna vez han escrito un diario? Les cuento que antes de dormir todas las noches escribo un diario. Esto significa un texto que escribo únicamente para mí, donde pongo mis pensamientos, mis experiencias, mis sentimientos y aquello que solamente yo puedo leer. Es como cartas de mí para mí. Nadie más puede leer este texto porque es un escrito muy especial que se ubica en mi espacio personal. ¿Ustedes alguna vez han escrito un diario? Tengo un amigo llamado Bartolo que está comenzando a escribir el suyo y esto causa mucha intriga entre sus amigos. ¿Quieren ver qué es lo que está sucediendo? Vamos a conocerlo. Hace rato que no veo a Bartolo. ¿Dónde andará? Haciendo alguna locura, seguro. Se ve de lo más tranquilo. ¡Qué raro! ¿Qué están escribiendo? ¿Una carta? ¿Un poema? ¿Un cuento? ¡Preguntémosle! Mejor que no. Parece concentrado. Entonces, ¡vamos a averiguar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Es imposible saber qué está escribiendo Bartolo! ¡Guau! ¡Guau! Diario de vida ¡No lo podemos leer! ¡Es un diario de vida! ¡Ay, Anita! ¡Qué ridículo! ¡Los diarios no tienen vida! ¡Es un diario de vida, Nico! ¡No un diario con vida! ¿Y qué es eso? ¡Es un cuaderno donde la gente anota las cosas que le van pasando día a día! ¡Eso es secreto! ¡Leámoslo! ¡No, no, no! ¡Los diarios de vida son privados! ¡Uno solo puede leer el de uno mismo! Pero miremos algunas páginas para saber qué piensa Bartolo de nosotros. ¡O para reírnos con sus locuras! ¡No, no y no! ¡O para reírnos con sus locuras! ¡Oh! 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 Oh, parece que el famoso diario de vida sí tenía vida. Nunca sabremos qué piensa Bartolo sobre nosotros. ¡Basta! Tienen que entender que los secretos son secretos. Los secretos son secretos. Contra seña correcta. ¡Ay, no! ¿Guau, guau, guau? ¿Guau? ¿Quién? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bartolo! ¿De verdad creyeron que dejaría mi diario de vida en manos de niños tan curiosos como ustedes? ¡Ay, Bartolo, perdón! Solo queríamos saber qué piensas de nosotros. Pero niños, ustedes saben que son mis amigos y que los quiero mucho. ¡Nosotras también! Y ahora, ¿nos puedes decir qué dice? Si no, no voy a poder dormir nunca más, nunca más, nunca más. Pero Nico, hay que aprender a respetar los secretos de las personas y de los perros. ¡Bartolo tiene razón! ¡Nosotros sabemos que nos quiere mucho y con eso es suficiente! Y para que todos, todos, tengan sus propios diarios de vida... ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Lo primero que voy a escribir es que hoy traté de leer el diario de vida de Bartolo. Va, se me olvidó que era secreto. ¡Ja, ja, ja! ¿Bartolo estaba escribiendo su diario y sus amigos estaban muy intrigados por lo que escribía en él? ¿Qué hicieron? Decidieron leer su diario, pero había una amiga que estaba muy en desacuerdo. Ella decía que sus secretos son únicamente de Bartolo, es decir, ella no quería invadir su espacio personal. Nuestros pensamientos y emociones son solo nuestros y si deseamos, podemos compartirlos con quienes elijamos. Nuestro diario, por ejemplo, es un texto solo para nosotros. Si ustedes desean, pueden compartirlo, pero si no desean, puede ser un escrito que solamente leerán ustedes. Un secreto que tenemos con nosotros mismos. ¿Quisieran comenzar a escribir sus diarios? Vamos a ver cuál es nuestro reto de las dos semanas. Durante estas dos semanas conoceremos más sobre nuestro espacio personal, es decir, el espacio que tenemos cada uno. Al final identificaremos mucho mejor cómo es nuestro espacio personal. Podremos definirlo, establecerlo y poner nuestros límites. Al final de las dos semanas escribiremos cómo es nuestro espacio en cada uno de nosotros para poder comunicarlo a otras personas. ¿Qué otras formas se les ocurre para comunicar sobre nuestro espacio personal? El día de hoy hemos aprendido mucho sobre nuestro espacio personal y la importancia de valorarlo y de establecer sus límites y respetarlo. Ahora sabemos que cada uno tiene sus propias burbujas donde nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. En estas dos semanas vamos a conversar mucho más sobre nuestro espacio personal y descubriremos más características que nos hacen valorarlo, quererlo y respetarlo. Hemos terminado por hoy, pero nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!